La policía frustró el hurto a una empresa transportadora de valores en la ciudad de Cali. Según las autoridades, la banda Los Rolos pretendían cometer el hurto, ocasionando trancones o accidentes de tránsito. En dos diligencias de registro de allanamiento adelantadas en el corregimiento de Rosso, municipio de Palmira y en la ciudad de Cali, un informado de la seccional de inteligencia policial CIPOL, seccional de investigación criminal CIGIN y el departamento de la Policía Valle, dieron captura a 13 presuntos integrantes de esta estructura delincuencial. La obra de inteligencia e investigación permitieron frustrar el acto criminal que pretendían cometer contra la empresa de valores. Se pudo establecer que estas personas habrían llegado a la región el pasado 15 de marzo, provenientes de la ciudad de Bogotá, y desde un predio en el sector rural de Palmira estarían realizando las coordinaciones delincuenciales. De esto, el resultado importante de 13 capturas de estos delincuentes, la incautación e inmovilización de seis vehículos, cuatro camionetas, dos automóviles, una motocicleta, 31 celulares que eran utilizados por estos delincuentes para hacer las coordinaciones y que quedan a disposición de la Fiscalía para el trabajo judicial que corresponde con estos aparatos. De igual manera, un inhibidor de señales, de GPS para no ser ubicados una vez tuvidas en el carro de valores y ser llevado a Rosso, donde con equipos de acetileno que también fueron incautados, extraer el dinero que tenían en sus cuentas aproximadamente más de 3 mil millones de pesos. Las autoridades identificaron la forma en que operaban los rolos, quienes ocasionaban trancones o accidentes de tránsito en los sitios donde planeaban ejecutar los ilícitos, por lo que se presume involucraban a mujeres en la estructura. Muchísimos antecedentes y muchas de estas personas, de estos 13, tienen antecedentes por homicidio, por concierto para delinquir, por porte y tráfico de armas, por utilización indebida de prendas de uso privativo de la fuerza pública y otros antecedentes que estamos precisamente investigando y que se van a sumar a los procesos investigativos que tiene la Fiscalía General de la Nación. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI.